Cumbia colombiana, para el mundo entero Toma mis manos morena, que la cumbia va a empezar Ella calmará tus penas, por su ritmo sin igual Lleva bastante calor, la cumbia va sofocada La va atacando el tambor, y la lleva acalorada Los que bailan llevan calor, porque a la cumbia le ataca el tambor Los que bailan llevan calor, porque a la cumbia le ataca el tambor Para que lo baile, que a Rosa y que a Inés, que el barrio de Esperanza Los tamales desde Callejas Adornada van las notas, con figuras musicales La cumbia es una ansia loca, que viene del tropical Lleva bastante calor, la cumbia va sofocada La va atacando el tambor, y la lleva acalorada Los que bailan llevan calor, porque a la cumbia le ataca el tambor Los que bailan llevan calor, porque a la cumbia le ataca el tambor La cumbia es una ansia loca, que la cumbia le ataca el tambor La cumbia es una ansia loca, que el barrio de Esperanza La cumbia es una ansia loca, que el barrio de Esperanza